Bienvenidos a este espacio informativo, estamos empezando con las noticias desde Piedras Negras, Coahuila. Mi nombre es Roxana Salas, nos escucha a través de la consentida en el 104.3 FM Globo 95.9 FM y también en Radio Alegría 88.1. Bueno, le agradezco que esté conmigo esta mañana, me esté acompañando ya, es jueves, jueves 7 de diciembre de 2023. Saludos a todos los que nos escuchan a sintonía en su radio, a quienes nos escuchan en el radio online también, pero a través de internet también podemos vernos, escucharnos en la transmisión en vivo que está ahorita vía Facebook. Nuestra fanpage la encuentra como GMN, Espacio Noticias, para quienes nos escuchan en su radio y quieran luego ya conocernos, platicar con nosotros o conmigo aquí, vernos a través del video en vivo. Adelante, ese es nuestro Facebook para que también nos siga y se esté al tanto de todas las noticias que le compartimos diariamente a través de nuestras redes sociales. Espero que haya amanecido muy bien, que esté muy bien de salud, de salud física, de salud mental, de todo, y que pues le vaya muy bien en todas las actividades que tenga programadas para este jueves ya 7 de diciembre. La temperatura en nuestra frontera ahorita está en los 16 grados Celsius, equivalentes a 60 grados Fahrenheit. Se siente bochornoso, hay humedad del 75%, hay viento a 14 kilómetros por hora, y por los factores viento, humedad, solamente hay una diferencia de un grado, se siente a 13 grados. Está menos frío que otros días, está, podría decirse también así como le digo, bochornoso, un poquito de esas veces que siente uno un poco pegajoso, pero fíjese que va a cambiar el clima drásticamente. Ya le había avisado de este nuevo sistema frontal para el fin de semana. Estaba pronosticado para el domingo, pero se ha recurrido hasta, o sea, adelantado más bien el sábado, es cuando está pronosticado, así que vayamos tomando precauciones ante ello y vayamos estando atentos del boletín meteorológico, que en un ratito se lo voy a presentar aquí a través de nuestra emisión. Por lo pronto le comparto los titulares. Accidente en carretera federal número 2 cobró una segunda víctima. Tras cuatro días de agonía, murió el responsable del percance y con ello se extingue toda acción penal. Detienen a dos pateros de Monclova, que en Piedras Negras fueron asegurados en la ruta fiscal cuando policías municipales detectaron muchas personas en un vehículo. Operadores de Odel siguen provocando accidentes viales aquí en Piedras Negras. Ayer hubo uno, libramiento Pérez Treviño, un tráiler no cedió el derecho de vía, impactando una camioneta. Trabaja la Fiscalía General del Estado para incautar artefactos de pólvora. Hay quien se ha sorprendido vendiendo. Ya hubo un decomiso, pero no hubo personas detenidas. Proximidad, prevención, inteligencia y fuerza. Manolo Jiménez priorizó el tema de la seguridad, el área más importante para mantener un estado de paz. En información también de accidentes en las carreteras, los propietarios de los animales, los cinco manantiales, no se responsabilizan de estos percances. Fue identificado uno, pero lo negó y el caso tuvo que ser turnado ante el Ministerio Público. Habrá reclutamiento por parte de la industria vidriera en información local. Será en la Oficina de Servicio Nacional del Empleo, aquí en Piedras Negras, el 13 de diciembre. Y continúan con las brigadas de salud para migrantes por parte de la jurisdicción sanitaria número uno. Han estado dando consultas, especialmente por infecciones en vías respiratorias. Y con Pastorela concluirán los cursos del Centro de Prestaciones Sociales del IMSS. Participará un grupo teatral de Ciudad Acuña y está invitado a toda la comunidad. Ya iniciaron con los informes de gobierno en los cinco manantiales. Se espera expongan grandes resultados de los trabajos y gestiones durante este 2023. En información nacional, abandonados y con desnutrición. Policías rescataron a seis menores en Nuevo León. Los policías de Escobedo encontraron a los menores abandonados al interior de un domicilio. De información internacional, Guatemala está registrando 64 mil casos positivos de dengue y casi 100 muertos. Hasta la fecha, el país se ha identificado la circulación de cuatro serotipos de este virus. En los espectáculos, caso de Consuelo Duvalde, tuvieron a la presunta implicada en el robo de medio millón de pesos a la actriz. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la actualización en el caso del robo a casa habitación. Y en los deportes, América pone pie y medio en la final tras golear a San Luis. El conjunto de la América se impuso por 5 a 0 en su visita al Atlético de San Luis, correspondiente a la semifinal de ida del torneo de apertura 2023. Quédese con nosotros. Esta es la información, parte de la información que le vamos a compartir esta mañana. Estamos iniciando GMN. Centro de Mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Durante los titulares le compartimos también las imágenes de cómo se ve el puente internacional número 2, la ruta fiscal. En esta mañana el puente 2 va lleno, el puente internacional que está en operación por ahora. El puente 2 lleno ahorita el tráfico por los estudiantes, por los trabajadores que cruzan diariamente. Y en cuanto a la ruta fiscal, fíjese que ahorita que venía se veía tranquilo, pero parece que ya está habiendo fila también de trailers. A la altura del libramiento Fausto Zeta Martínez y también del boulevard Las Culturas. Ahí también pues hasta ahí llega la fila del puente 2 o antes y tempranito. Si tiene que hacer, que hacer es, si tiene que hacer es allá en la Unión Americana. En cuanto al puente internacional 1 que está abierto para vehículos de Estados Unidos hacia México, no hay ahora tanto tráfico. Si hay alguno que otro coche, pero no, no tanto. Es decir, si usted viene de Eagle Paz hacia Piedras Negras, pues no tendría complicación en cruzar hacia acá nuestra frontera. Y está abierto el tráfico peatonal en el puente internacional número 1 normal. Todavía no se ha dado una actualización de que vaya a pasar con un puente. De hecho, de hecho, a Antier le compartí ahí en redes sociales que habían cerrado también un cruce internacional en Arizona. Y bueno, pues es otro cierre que se da, lo que significa que probablemente por ahora no tengan pensado restablecer el servicio completo en el puente internacional número 1. Y estamos a pocos días, 11 días de esto que se ha implementado, esta medida de que estuviera abierto las 24 horas, que es a partir del día 18. Y que por lo pronto, si sigue, no hay ninguna actualización tampoco por parte del mayor. Dijo que seguían los planes como estaban ya anunciados. Así que, bueno, nada más es estar ahí al pendiente. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. La temperatura en nuestra frontera ahorita en los 15 grados Celsius, 59 grados Fahrenheit. Hay humedad al 82 por ciento. Hay viento a 14 kilómetros por hora. Se espera que la máxima que alcancemos en este jueves es en los 23 grados Celsius. Y para esta noche, la mínima en los 14 grados Celsius. Con viento del sureste de 20 a 25 kilómetros por hora. Y también platicándole que se adelanta el frente frío. Llegará este fin de semana. A partir del sábado, tome sus precauciones. El ingreso de este nuevo sistema frontal generará la posibilidad de vientos de moderados a fuertes y marcado descenso en la temperatura. Así es lo que está publicando, avisando Protección Civil Municipal. En un ratito le doy detalles de cómo va a estar el clima ya en los próximos días con las cifras pronosticadas. Pero por lo pronto, pues hay que tomar en cuenta esto. Ahorita no se siente frío en realidad, pero sí un poco bochornoso. Un suéter ligero también para que ante los cambios bruscos de clima, pues no vayamos a batallar con enfermedades, con alergias, con resfriados, gripes. Entonces, que ya se ve que andan por ahí, batallar también ahí con la garganta. Entonces, pues cuídese mucho nada más. De entre las noticias que le vamos a platicar hoy, también tenga mucha precaución en su manejo. Y como ya le he venido diciendo todo esta semana, andamos muy intensos. Pero los que siempre andan intensos son los camiones de carga pesada. A veces, de verdad, yo creo que son los que más precaución deben tener. Y al contrario, al contrario, son los que a veces menos cultura vial tienen. Y fíjese que ayer hubo un accidente fuerte que se registró aparatoso aquí en Viedras Negras, ahí en el libramiento Manuel Pérez Treviño. Y fue provocado por un operador de Odell de estos camiones que, por experiencia propia, le digo, a mí siempre, si se me han atravesado, digo, hay uno que otro que no. Y yo he visto muchas quejas también de ellos en las redes sociales. Pero a mí siempre me pasa que se me atraviesan. Normalmente yo circulo porque por ahí es mi casa, ahí en el bordo sur. En el cruce con el Boulevard Centenario, ahí siempre, siempre se pasan los saltos. Siempre sea tráiler de carga, sea un transporte personal. Y qué peligroso, porque si es transporte personal, imagínese, el conductor pues trae la responsabilidad de a quienes se está ahí llevando al trabajo. Entonces, pues es cuando más precaución y más cuidado en su manejo debe tener. Entonces, tenga mucho cuidado y no confianza en cualquiera de los vehículos. Las bicicletas también, las motocicletas también deben seguir estos señalamientos para evitar que haya accidentes. Y ahí viene el fin de semana. Si de por sí, entre semana andamos intensos, ahora el fin de semana todavía más a la carrera porque pues ya hay fiestas, ya hay posadas y nos agarran las prisas. Así que mucho cuidado. Evite accidentes. Y como todavía están los estudiantes en la escuela, ellos salen hasta la semana que entra, el día 15, pues todavía debe moderar la velocidad. Si andan ahí pasando por las escuelas, los kinder, también debe darles el pase, debe hacer caso ahí a las personas que se dedican a la vialidad de las escuelas y también atender las instrucciones de los tránsitos. Por ejemplo, ahorita que está cerrada ahí la vialidad en el Boulevard Fausto Zeta Martínez por lo del Puente Internacional. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Pues parte de la información que le vamos a compartir hoy y también para quienes andan buscando trabajo y que piensen que por ser ya casi fin de año no, pues no hay trabajo, no hay movimiento, no hay empresas que los contraten, va a haber un reclutamiento en el Servicio Nacional del Empleo. Va a ser la próxima semana, el día 13, para que vayan preparándose de una vez. Es de parte de la industria vidriera, para quienes estén buscando trabajo, pues allá hay una oportunidad. Vamos a dar más adelante detalles de a qué horas va a ser y pues qué es lo que necesitaría, los requisitos para poder participar en este reclutamiento y cuántas vacantes también son las que hay disponibles. Síganos en redes sociales. Le voy a presentar un video, voy a compartir un video porque quisiera que se descargara nuestra aplicación de noticias, la aplicación se llama GMN Noticias y nos puede encontrar disponible para Android y también para iPhone. Le voy a mostrar un poquito de cómo se ve, está muy bonita nuestra app y tiene toda la información que necesita también para mantenerse informado, tanto nuestra página web www.gmenoticias.mx, ahí la encuentra, ahí la encuentra luego, luego abriendo, no pesa la aplicación, así que pues no va a tener ningún problema ahí en su teléfono celular. Ahí está nuestra página, también está el radio en vivo, allí también puede encontrar las dos estaciones de Radio La Consentida y también Globo 95.9 y también encuentra ahí toda la información acerca de todo el equipo, de todo el equipo de locutores, tanto de noticias como de La Consentida y también de Globo. Por si no nos conoce aquí a las personas que nos están viendo en Facebook, en un ladito mío les estoy presentando el video de cómo se ve y está muy dinámica la aplicación, le digo, tiene el periódico digital, tiene el acceso a nuestros canales de YouTube y también el acceso a nuestro Facebook, a nuestras redes sociales, a La Consentida, a Globo y toda la información o bueno ahí la presentación de los locutores. Para que pues vaya y se descargue esta aplicación, que le digo, no pesa mucho y es muy dinámica para que ahí se mantenga informado de todas las novedades, tanto de aquí de Piedras Negras, también como de la región a nivel nacional, internacional, los espectáculos y los deportes, ahí se encuentra de todo. También nuestra liga a TikTok, allá donde ya tenemos un poco más de seguidores y le agradecemos a usted también que nos esté siguiendo allá en TikTok. Ahorita todo el mundo tiene TikTok ya, o la mayoría, el 99% de la gente, así que allá en TikTok en un minuto le mantenemos informado de toda esta información, de todas estas noticias relevantes en la tarde, en las tardes, es cuando le compartimos este video, que luego también le compartimos acá en nuestra página de respaldo. 7 con 19, vamos al primer corte comercial y de regreso le tenemos más noticias. Centro de mensajes y WhatsApp 87 81 22 54 28 Números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son, las noticias tal como son. Envergo, estamos de regalo, esta Navidad. Papa Blanca a 24 99 el kilo. Tú eliges Limón Agrio Kilo o Manzana Golmen en Bolsa a 19 99 cada uno. Y Bistec Tercero del Siete a 124 el kilo cada uno. Vigenza solo martes 5 de diciembre. Esta Navidad, estamos de regalo, envergo. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. Mensaje dirigido a los empresantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE. Porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. ¡Mi INE es mi voz en México! INE. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. PRD. Mensaje dirigido a los invitantes del PRD y su Consejo Nacional. En 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, 2 nuevas universidades, cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación. De 14 mil a 75 mil cámaras, coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la cuarta transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad. Y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Day Sin by Windham Piedras Negras. Te invito a la Happy Hour de lunes y miércoles de 3 a 5 de la tarde. En tu estadía tenemos un detalle para ti. Te esperamos. Estamos ubicados en San Luis y Sinaloa, Colonia Nísperos, en Piedras Negras, Coahuila. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. Estamos de regreso para platicarle la nota roja. Fíjese que detuvieron a dos pateros de Monclova, aquí en Piedras Negras. Seguridad Pública Municipal capturó a una pareja originaria de Monclova, Coahuila, transportando a 25 migrantes venezolanos y hondureños. Fueron aprendidos en la ruta fiscal del Puente Internacional Nº 2, donde los agentes marcaron el alto a un conductor para una inspección. Y fue ahí cuando se percataron que en el vehículo viajaban muchas personas. Ahorita que está viendo aquí en la imagen, en pantalla. Hay quienes nos escuchan en radio, se la describo. Es una camioneta tipo suburban y trae mucha gente. Casi está saliéndose por las ventanas. Inmediatamente pidieron refuerzos para la detención de estas personas que junto a los indocumentados fueron entregados a la Fiscalía General de la República para investigar y determinar su situación legal. La mayoría no contaba con estancia legal en el país, por lo que fueron entregados al Instituto Nacional de Migración para su proceso de deportación. Este es el tema de la crisis migratoria que se sigue dando aquí en Piedras Negras. Y ahorita, de hecho, en un enlace con nuestro compañero Ricardo, bueno, más adelante vamos a platicar acerca también de esta crisis, pero cómo se vive en la ciudad de Igolpaz, que están rebasando, de hecho, los migrantes, los servicios de emergencia. Pero en un rato más le platico con detalle eso. En otras noticias también de nuestra localidad y la región, el accidente carretero del que le hemos venido platicando durante esta semana ya cobró una segunda víctima. Luego de cuatro días de agonía, una segunda persona que participó en este aparatoso accidente registrado en la carretera federal número 2, falleció. Así lo dio a conocer Santiago de Jesús Espinoza del Ministerio Público. El abroxiso fue identificado como Benjamín Bravo. Justamente él era quien conducía el vehículo responsable del percance, donde también falleció una mujer, una mujer ya mayor de nombre Alicia, aunque no se interpuso denuncia porque los tripulantes de los otros coches, el otro coche estaban también heridos, estaban hospitalizados. El momento en que se confirmó el deceso de Benjamín, allí se extinguió toda acción penal. Es decir, ya ahí se cerró el caso. Con esto la carpeta de investigación queda ya finalizada. Dejó este accidente a dos familias enlutadas y todo por la falta de precaución vial. Están pidiendo a las autoridades, a la ciudadanía, tener mucho cuidado en su manejo, todavía más en estas fechas en los que las carreteras son más transitadas. Bueno, chicas, en días pasados se había verificado un choque, un accidente vial, puede resultar asegurado el conductor de un vehículo, condiciones de consideración. Sobretamente, bueno, fallece, a la par que otra persona que eso no había fallecido, fallece el presunto, entonces en esos casos lo que hace es tener elección penal, llevar a caer de investigación, es lo que sería. No alcanzó a tener conciencia, y fallece, entonces como resultado se archiva la cartera. Queda abierta la responsabilidad civil, ¿verdad? Serían los familiares del, en este caso el conductor, ¿verdad? Y los familiares del... En el accidente, que le digo que se vio involucrado los camiones, bueno, un trailer de la línea Odell, hubo serios daños materiales en una camioneta particular, este percance ocurrió en el libramiento Manuel Pérez Treviño, fue a la altura de la colonia Lomas del Norte, cuando el conductor de esta unidad pesada, de nombre Lorenzo, de 53 años, no cedió el derecho de vía. Fue que la camioneta Lincoln Navigator, propiedad de la señora Gisela Rivera, se impactó de lleno con la unidad, quedando casi incrustada, también con un poste de Comisión Federal de Electricidad. Tomaron conocimiento de ello los oficiales de tránsito y vialidad, y el caso, pues, aparentemente habría llegado a un acuerdo, porque la unidad responsable, obviamente, pues, cuenta con aseguranza. Pero sí, tengan mucho cuidado, le digo, hasta yo por experiencia me ha pasado, que se me atraviesan, que se me atraviesan estos camiones, y fíjese, es que la empresa maneja ahí varios, varios tipos de vehículos, ¿no?, que le digo, el transporte personal, este camión que está un poco más chico, y trailers también, y con todos, con todos me ha tocado ahí tener problemas, híjole, bueno, pues, mucho, mucho cuidado, mucha precaución, sobre todo les digo a los que transitan por carretera, y también a los que manejan este tipo de unidades pesadas, porque imagínense la tragedia que puede provocar, si llega a ser un accidente más gran. Son las 7 de la mañana con 29 minutos, y también en información importante que hay que platicarles, siguiendo con el tema este de la pirotecnia, aquí en nuestra localidad, en realidad en la región, en el estado está prohibido, la agencia del ministerio público participa en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, en cuanto al incautamiento de pólvora, generalmente en estas fechas, pues es cuando se dan de andar jugando con los cuetes, los explosivos, empiezan también a comercializarse de forma ilícita, aquí en las calles de Piedras Negras, y desde hace tiempo se sabe que está prohibido, no hay permisos para la venta, para nada, durante esta semana el cuerpo multidisciplinario de inspectores, ya hizo o ya realizó un decomiso, pero no hubo aseguramiento de personas, se confirmó que a quienes se ha sorprendido vendiendo estos artefactos serán canalizados de manera inmediata ante las autoridades, y también a quienes anden explotando ahí a estos tronadores, que es importante recordar que también el hecho, esto es muy importante, el hecho de movilizar a las autoridades por confundir los cuetes con detonaciones de arma de fuego, también implica un arresto para quienes andan ahí jugando con los explosivos. Todavía no hay algo en base, sentado, sin embargo con la misma situación que anteriormente se sostenía, una coordinación, colaboración entre los cuerpos policíacos, en este caso también en el ámbito de competencia federal, que son los que prohíben ahí la cuestión de manejo de pólvora, espirotecnia, y sobre eso estaremos atentos para en su momento prevenir y hacer prevención. Sí, obviamente, previendo ese tipo de situaciones, que se haga una alarma ahí social al respecto de disparos de arma de fuego, ¿verdad? Y trae ahí la atención de los policíacos. Y fíjese que aparte de tragedias o aparte de lastimarse o esta movilización de las autoridades, pues también puede provocar incendios. Ayer hubo un incendio, de hecho allá por mi casa, estaba muy fuerte y de hecho todavía, ahorita me platicaba mi amiga del departamento de bomberos, que fue un incendio subterráneo y pues todavía iba a estar humeando, entonces toda la calle huele muy mal, ha quemado, pero pues hay dos sospechas, o andaban jugando con cohetes y agarraron por los carrizos, o también se da mucho todavía que como hay callejones ahí en la colonia, la gente no se quiere levantar temprano, o quiere evitarse la fatiga de la basura, llevarla hasta la calle principal, que es donde pasa el camión recolector, y prefiere quemarla. Y esto también está prohibido, así que si usted llega a ver algo ahí de vecinos que estén quemando basura, hay que reportarlo, hay que reportarlo ante las autoridades, porque aparte de contaminar el ambiente, pues pueden provocar un accidente. Siete de la mañana con 32 minutos, en otras noticias, el caso de Leocadio continúa bajo indagatoria, la autoridad estatal sigue integrando la carpeta de investigación, en cuanto al caso de Leocadio N, que está acusado del delito de extorsión, pero gracias a un amparo se solicitó por parte de Leocadio Hijo, el agente del Ministerio Público así lo indicó, aunque se abstuvo de dar alguna declaración. Como se sabe, la vinculación al proceso fue por cuatro meses, y va a ser en marzo cuando se reanude esta audiencia. También se pudiera llevar a cabo en caso de que se le encontrara culpable, la sentencia podría llegar hasta los 10 años de prisión, o en su debido caso llevar el proceso de libertad, que es justamente lo que estaban buscando sus abogados, pero que las autoridades no lo permitían. Estas acciones se gestionarán por los abogados defensores y se cumplimentarán por parte de un juez. En base a la información que tú me estás dando, en pronunciamiento de, bueno, conociendo un amparo, ¿verdad? Con mayoría de razón se abstiene a la autoridad de hacer una manifestación, en base al cumplimiento de la Secretaría de la Investigación y la Asociación de Inocencia. Lo que sí sería con menores que preguntaran, más que nada a los implicados, a los partícipes, las situaciones, pero por parte de esta autoridad, pues obviamente lo que podemos publicar es lo que ha sentado con una sentencia, ¿verdad? Una sentencia de ocupación. Se pide el informe, el informe previo y justificado, acá y sobre eso se contesta. ¿Está en etapa de investigación en el proceso? Está, corre en etapa de investigación. ¿No se descarta la detención de más involucrados? Como te digo, por la secreción de investigación, pues no podemos hacer. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y también platicarles en el tema de los migrantes, que pues todas las caravanas que han estado llegando, pues últimamente aquí a nuestra frontera, de todos los indocumentados, ellos no se implican en delitos, ni tampoco se haya llegado a un registro de que ellos denuncien ser víctimas de delitos, justamente ante los arribos masivos de indocumentados a esta frontera que buscan cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. La gente del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinoza, reconoció que encaminan a los migrantes hacia los albergues, pero esta acción es competencia del Foro Federal. De igual manera, pues dijo que los migrantes no se han visto inmiscuidos en delitos, solamente un caso hubo hace ya varios meses de un migrante que fue detenido por posesión de narcóticos, pero tampoco no se ha acudido a la Fiscalía General del Estado para interponer denuncia en caso de que ellos se hayan visto afectados también por algún delito. Bueno, en el ámbito de competencia de la Fiscalía es este conocimiento de investigación, persecución de delitos, ¿verdad? Entonces, mientras que no se altere lo que son estas funciones por parte de los migrantes, ¿verdad? El incumplimiento al tránsito libre, ¿verdad? De las personas, obviamente lo que se tiene, lo que se hace es la observación, la conducción de estas personas, ya sea lo que es este dinero se tira en la frontera, si lo que decían es valorarse, ¿verdad? Si requieren ayuda, pues se les imprimina lo que es inmigrante, ¿verdad? Atención social o más que nada sobre eso. ¿Migrantes se han inmiscuido en delitos? Migrantes involucrados hasta el momento no tenemos así listos de alto impacto y hace rato no sé de alguno que haya manejado sustancias ahí psicopáuticas o lícitas, ¿verdad? Entonces, pues estamos, como te digo, con preservación, prevención por la ciudad de investigación. Y en caso viceversa inmigrantes denuncian no tenemos tampoco así denunciantes al respecto, son pocas las denuncias caen. Lo que sí tenemos es conocimiento de accidentes, accidentes desafortunados en el tren, ¿verdad? Que caídas de migrantes, ¿verdad? Y, pues bueno, se les atiende, se les atiende como por qué son humanos. Son las siete de la mañana con treinta y seis minutos en el tema también de la crisis migratoria, pero del otro lado de la frontera en Eagle Pass, los migrantes están rebasando los servicios de emergencia. En la línea está mi compañero Ricardo Bueno que nos tiene detalles acerca de estas cifras que se están manejando allá en Eagle Pass. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Roxana? Muy buenos días. Te saludo en esta mañana de jueves para darte a conocer pues esta situación que se está presentando con los migrantes porque, bueno, es una situación que afecta a todos los sectores en lo económico, pues estamos en una época en la cual los comercios la esperan mucho por las ventas que hay, por toda la derrama económica que hay, pero también en la cuestión de los primeros auxilios el Departamento de Bomberos pues ha mencionado la situación que se presenta cuando piden auxilio contando en Eagle Pass con cinco ambulancias de las cuales cuando tienen que acudir al río pues tienen que ir tres quedando solamente dos para apoyar las necesidades de una comunidad de gente que está legalmente en Estados Unidos que paga sus impuestos y pues se tienen que estar implementando acciones tanto para dar el servicio a estas personas a los residentes estadounidenses y a estos migrantes que pues irresponsablemente porque no hay otra palabra para mencionarlo se introducen al río sobre todo en esta época del año en la cual están estas temperaturas frescas en ocasiones frías y bueno pues en situaciones que se han presentado con temas de personas que han presentado problemas de hipotermia desgraciadamente también los que se han ahogado en fin esta situación ha estado rebasando los cuerpos de emergencia de esto nos habla Manuel Melo quien es el jefe de bomberos de la ciudad de Igualpa el personal que tenemos no puedo decir que es suficiente tenemos cinco ambulancias corriendo dentro de la ciudad y el condado incluyendo esa ambulancia cuando acuden a las orillas del río no nomás va esa ambulancia este va todo un equipo de bomberos en veces van dos tres ambulancias no nomás la que está dedicada a transportar migrantes es la única que va a transportar también las del departamento de bomberos las que usamos para la ciudad y el condado también acuden allá ha habido ocasiones donde están dos tres ambulancias ocupadas en las orillas del río y están cayendo las llamadas para los ciudadanos de la ciudad este inclusive ha habido ocasiones de que tenemos que implementar un sistema especial que tenemos donde tratamos de no transportar pacientes al hospital si no es necesario porque está saturado el cuarto de emergencia no el hospital en sí sino más que el cuarto de emergencia está saturado con pacientes entonces ha habido ocasiones que tenemos que implementar lo que le llamamos treatment no transport tratamiento no transportación en casa por decir llaman y este la persona pide una ambulancia vamos a la residencia o al local donde está le damos un tratamiento leve si miramos que es una emergencia y tiene que transportarse tenemos un protocolo donde dice que pacientes se tienen que transportar que pacientes se pueden esperar o sea Ricardo que tienen cinco ambulancias y a veces no es suficiente todas están ocupadas dando atención a migrantes en vez de pues que sean también usadas por los mismos ciudadanos en Igual Paz efectivamente Roxana esa es la situación que se está presentando más a estos sumales pues en ocasiones no pueden ser trasladados los ciudadanos a la sala de emergencias del hospital porque se encuentran por parte de los migrantes y estas otras de las situaciones que también pues ya la ciudadanía ha levantado la voz el por qué no los atienden si ellos cuentan con sus aseguranzas cuentan también pues con su residencia legal y pues están pagando y tienen derecho pues a ser recibidos y a tener las atenciones pero los migrantes pues están ocupando estos espacios que son pues para para personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos así que es una situación compleja un gran problema el que se está viviendo aquí en la frontera con estas personas que llegan buscando el sueño americano lo que ellos le llaman el sueño americano pero pues la realidad es otra ya cuando aterrizan en esta en esta región en ocasiones pues que son aceptados con el permiso humanitario que solicitan pues no encuentran trabajo porque pues la situación no está tan fácil en Estados Unidos como ellos han de dibujar pues gracias Ricardo por los detalles y de todo lo que está afectando también allá sufriendo la ciudad de Igolpaz excelente día cuídate mucho bueno no voy a dar pena son las 7 de la mañana con 42 minutos allí está la información de cómo se vive allá la crisis migratoria en la vecina ciudad de Igolpaz hora de irnos a un corte comercial de regreso le doy detalles del pronóstico del clima centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son la ciudad de igolpaz guaui la vas a brillar más juntos lo vamos a lograr siempre para adelante a pasos de gigante esto es la oportunidad es el momento de luchar siempre para adelante a pasos de gigante guaui la gobierno del estado para proteger tu medidor de bajas temperaturas encima te decimos como en un dos tres vamos a proteger el medidor del frío todos lo vamos a hacer paso uno envuelve el medidor y las tuberías con periódico paso dos cúbrelo con bolsas de plástico envuélvelo paso tres sujeta el forro bien con cinta adhesiva una cuerda también y ya tu medidor está protegido del frío ven 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 a UTNC transformamos tu futuro con un nuevo rumbo UTNC la mejor opción para tu educación dos títulos en menos de cuatro años una intención corre caminos siempre adelante delante UTNC conócenos más en www.utnc.edu.mx el gobierno del estado de Coahuila invita a todas las familias a disfrutar de las fiestas navideñas en Villa Magia Coahuila los esperamos este mes de diciembre en Piedras Negras en la plaza principal tendremos actividades culturales y recreativas para toda la familia Piedras Negras somos todos Coahuila para adelante a pasos de gigante ven 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 a UTNC transformamos tu futuro con un nuevo rumbo UTNC la mejor opción para tu educación más práctica que teoría una intención corre caminos siempre adelante UTNC en www.utnc.edu.mx que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN les da el pronóstico del tiempo 14 grados en la temperatura aquí en Piedras Negras 14 grados Celsius 58 grados Fahrenheit hay humedad al 82% hay viento a 14 kilómetros por hora y protección civil está pidiendo tomar precauciones por el ingreso de un sistema frontal el próximo fin de semana que traerá vientos moderados a fuertes y marcado descenso en la temperatura de acuerdo a lo que se dice en el boletín meteorológico municipal cielo medio nublado ha despejado con bancos de neblina y rocío matinal las temperaturas continuarán templadas durante el día y frescas por la tarde noche no hay posibilidades de lluvia pero solamente este aviso del nuevo frente frío para el sábado que traerá viento del norte y bajas temperaturas para hoy se espera una máxima en los 23 grados Celsius y viento del sureste de 15 a 20 kilómetros por hora y para en la noche medio nublado y rocío la noche temperatura mínima de 14 grados y viento del sureste de 20 a 25 kilómetros por hora mañana viernes se espera que esté mayormente nublado una máxima en los 27 grados y viento del sureste de 15 kilómetros por hora para el viernes por la noche estará medio nublado con una temperatura mínima en los 12 grados y viento del noreste de 25 a 30 kilómetros por hora para el sábado es cuando cambiarían las temperaturas el sábado se espera que esté medio nublado con una temperatura máxima de 24 horas y viento del noroeste de 20 a 25 kilómetros por hora pero con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora el sábado por la noche es cuando baja la temperatura a una mínima en los 5 grados y viento del noreste de 10 a 15 kilómetros por hora el domingo medio nublado con una temperatura mínima en los 16 grados celsius y viento del noreste de 10 a 15 kilómetros por hora y para el domingo por la noche despejado con una temperatura mínima en los 2 grados viento del noreste de 20 a 25 kilómetros por hora acá el domingo que es la temperatura más baja que se está pronosticando pues luego de que intervengan también hay algunos factores como viento o humedad puede sentirse todavía más baja la temperatura en la sensación térmica el lunes ya se espera que esté soleado con una máxima de 18 grados y viento del noreste de 10 a 15 kilómetros por hora y el lunes por la noche despejado con una temperatura mínima en los 5 grados para el martes nuevamente habrá viento se espera una máxima en los 22 grados celsius y 7 grados como mínima y para el miércoles podría haber posibilidades de lluvia 17 grados celsius como máxima y 12 como mínima es lo pronosticado para nuestra región a partir del sábado cuando hay más cambios por lo pronto todavía hoy mañana se espera que esté un poquito o que haga un poquito calor así que vaya tomando sus precauciones le decía ayer si va a si tiene sus calentadores que todavía no los ha usado llévelos a que le den su mantenimiento limpiada que revisen bien las válvulas para que el fin de semana que los ocupe pues no vaya a haber ahí accidentes 7 con 49 en el pronóstico del clima a nivel nacional la masa de aire frío asociada al frente número 13 modificará gradualmente sus características térmicas permitiendo un gradual ascenso de la temperatura vespertina en gran parte del país sin embargo durante la noche se mantendrá el ambiente frío muy frío en zonas altas del noroeste norte noreste centro oriente y sureste mexicano a su vez prevalecerá viento de componente norte con rachas fuertes a muy fuertes en el Istmo de Tehuantepec y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec mientras que en zonas de Nuevo León y Tamaulipas se establecerá viento de componente sur con rachas fuertes en el transcurso de este día el frente frío número 13 comenzará a disiparse en el Mar Caribe dejando de afectar al territorio mexicano por otra parte el nuevo sistema frontal el frente frío número 15 va a ingresar sobre el noreste del país interaccionando con un canal de baja presión y con las corrientes en chorro polar y subtropical produciendo fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en la península de Baja California y Sonora asimismo una línea seca se localiza sobre Texas propiciando vientos fuertes en Chihuahua y Coahuila finalmente canales de baja presión extendidos al interior de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias y chubascos en zonas del norte noreste centro occidente oriente y sureste de México lluvias puntuales en Oaxaca además de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Chiapas ese es el panorama a nivel nacional vía la con agua también en el clima para el vecino estado de Texas en el área sur centro y que el clima prácticamente es el mismo que en nuestra región se esperan cielos mayormente nublados para hoy aunque algo de sol por la tarde y vientos del sur que ayudarán a que las temperaturas aumenten para hoy y para mañana ligeramente por encima de las temperaturas que normalmente sean los promedios estacionales todavía estará más cálido mañana para que el sábado llegue el frente frío con vientos del norte y también es posible que se produzcan algunas heladas el lunes por la mañana en esta área de Texas en la parte sur centro del vecino estado en cuanto a las temperaturas máximas que se pronostican para hoy en Carrezo Springs 75 grados Fahrenheit como máxima en Igol Paz y del Río 74 grados Fahrenheit en Uvalde 72 grados Fahrenheit en San Antonio 72 grados en Austin 71 en Georgetown 70 en el área de Rock Springs 65 grados Fahrenheit Kerrville 66 grados y Fredericksburg 67 grados Cuero Texas 73 grados Fahrenheit y González Texas 72 grados Fahrenheit esas son las temperaturas máximas que se estarían pronosticando para este jueves 7 de diciembre en el área sur centro de Texas manteniéndonos muy al pendiente del pronóstico del clima toda esta información se la reposteo en nuestra página de X antes Twitter vía protección civil municipal la Conagua y también el servicio meteorológico nacional de Estados Unidos ahí en nuestras redes sociales tenemos también ahí nuestro X que también estamos compartiendo noticias allá nos encuentra como arroba gm bajo noticias y las demás redes sociales a través de estos organismos oficiales es que le compartimos el pronóstico del clima y si hay actualización estaremos avisando ahí mismo en nuestras plataformas 7 con 53 hora de la nota local aviso muy importante con el que también le comentaba al inicio de la emisión el reclutamiento que va a haber por parte de una de las empresas más reconocidas aquí en piedras negras que es la industria vidriera está programado este reclutamiento de personal para la semana que entra el día 13 de diciembre la titular del servicio nacional del empleo aquí en piedras negras detalló que será en la oficina gubernamental y entre los puestos que requiere la empresa son montacargas montacarguistas ayudantes en general y supervisores el perfil del buscador debe ser bachillerato terminado prepa terminada y para los puestos ejecutivos se requiere como mínimo un título técnico y la edad mínima para poder dejar su currículum su solicitud de empleo desde 18 años la generación de empleo en piedras negras no se detiene a pesar de estar en cierre del año tenemos todavía esta próxima semana el próximo día 13 de diciembre en las oficinas del servicio nacional de empleo un reclutamiento para la industria vidriera y ellos están contratando diversas posiciones ayudantes en general montacargas y supervisores y en este caso los requisitos que ellos han estado manejando el perfil de sus vacantes es técnicos para efectos de lo que es mantenimiento ayudantes generales y sus operadores de producción son con requerimiento de educación preparatoria entonces bueno pues a partir de los 18 años ellos han estado manejando todavía reclutamientos incluso digamoslo de manera independiente pero también en coordinación con el servicio nacional de empleo y es por ello que este próximo día 13 de diciembre estarán en nuestras oficinas estamos ubicados en avenida 16 de septiembre 502 en el edificio reflejos y bueno ahí los esperamos en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía quiero bueno pues enfatizar verdad que es muy importante que al acudir al reclutamiento puedan llevar su solicitud previamente elaborada y anexar sus documentos los más importantes sobre todo son su constancia del alta en el servicio de administración tributaria su comprobante de estudios y por supuesto su identificación oficial de ahí bueno los demás requisitos se pueden desprender pero estos son muy importantes y pues sobre todo el presentarse para las entrevistas que se realizan y que han tenido bastante éxito en cuanto a contrataciones se refiere por parte de la industria vidriera con nosotros en esta ocasión no habrá espacios para administrativos en este momento no se encuentran esas vacantes abiertas pero bueno la empresa ha venido contratando diversos perfiles durante el año para los buscadores de empleo ahí está esta opción el 13 de diciembre de hecho ahí en facebook fíjese que también hay una página de reclutamiento por parte de la vidriera por si está desempleado y requiere información ahí la encuentra como IVC reclutamiento en facebook para que pues para que pueda encontrar ahí una oportunidad 7 de la mañana con 57 minutos y tras haber sido presentado el programa de acción para los primeros 100 días de la administración estatal se priorizó el tema de la seguridad una de las áreas más importantes ya que mantener un estado de paz trae muchos beneficios como la llegada de nuevas inversiones el gobernador del estado Manolo Jiménez indicó que en materia de seguridad se fortalecerá la estrategia con más prevención proximidad inteligencia y fuerza proyectando para los próximos días la construcción de cuarteles de la policía estatal y también de la sedena habrá comprar uniformes también construir arcos de seguridad entregar casetas de vigilancia trabajar en la obra pública programas sociales acciones con la sociedad civil y con los empresarios tenemos diferentes proyectos programas y obras para todas las regiones del estado para los municipios de esta región como Lideras Negras tenemos una serie de acciones importantes en equipo con nuestra amiga Norma Treviño alcaldesa de este municipio y bueno el número uno es la seguridad el tema de la seguridad es muy importante para nosotros vamos a seguir fortaleciendo nuestra estrategia de seguridad con más prevención proximidad inteligencia y fuerza en estos 100 días vienen compras de patrullas vienen construcción de nuevos cuarteles de la policía estatal y del ejército mexicano viene la entrega de uniformes la construcción de arcos de seguridad la entrega de casetas de vigilancia y bueno con eso pretendemos ir fortaleciendo nuestro modelo de seguridad también vienen obras vienen programas sociales vienen acciones con la sociedad civil y con el empresariado y bueno de esa manera empezamos a cumplir en estos primeros 100 días el reconocimiento al ejército también el ejército es un pilar muy importante para la seguridad de Coahuila y nos sentimos muy orgullosos por su trabajo pero también por sus raíces que son coahuilenses con el ejército en este caso con el general de la zona 47 una gran relación hay mucha comunicación con el general Ibarra que es el de la región onceava que abarca Coahuila también hay muy buena relación y con el sexta zona entonces estamos bien amarrados y estamos trabajando en el equipo en más de la nota local habrá un operativo especial también para disminuir el flujo de migrantes ante la crisis que afecta a la frontera el gobernador Manolo Jiménez externó su preocupación y acordó implementar operativos especiales todas estas acciones siempre apegadas a los derechos humanos ya hubo acercamientos en reuniones donde participaron los CBP la embajada de Estados Unidos y también Ferromex ya que por segunda ocasión en menos de tres meses el puente internacional uno fue cerrado parcialmente para el tránsito vehicular yo les externé mi preocupación del incremento de migrantes en las fronteras de Coahuila y bueno se organizó un operativo especial apegado a los derechos humanos donde vamos a estar trabajando en diferentes puntos del estado para pues poder este junto con migración que estados más al centro y al sur del país pues tratar de pues disminuir este flujo migratorio ¿se buscaría también que no lleguen en tren? ¿están usando mucho bien? bueno está Ferromex ahí también participando y es parte de la idea que estos que estos operativos que hacemos en Coahuila pues ya sean los últimos operativos al llegar a la frontera lo importante es que tanto Ferromex como el instituto de migración hablé con la secretaria de gobernación y le pedí que nos apoyaran a que como decimos aguas abajo hacia el centro y hacia el sur del país se puedan hacer algunos operativos que permitan que no llegue tanto flujo migratorio al mismo tiempo acá a la zona norte de Coahuila espero que eso se arregle antes de que vengan los paisanos se espera un buen número de paisanos pues ojalá ustedes saben que este fenómeno migratorio tiene ya varios años de hecho me tocó cuando fui presidente municipal de Saltillo fue la primera caravana de migrantes que llegaron mil quinientos dos mil de un solo golpe me tocó recibirlos en Saltillo en estas plataformas de trail donde venían todos que era algo que nunca habíamos visto al menos yo nunca había visto y desde entonces ha sucedido este fenómeno migratorio aquí lo que se tiene que hacer como estado al no ser al no estar facultados en los temas de migración pues es colaborar y hacer operativos para que pues el flujo pues sea el mínimo posible ¿Estas gestiones pueden agilizar la apertura del puente internacional número uno? Sí, de hecho es la idea ¿no? La idea Son las ocho de la mañana con dos minutos hora de irnos a un corte comercial y de regreso continuamos con la noticia local Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son Mi INE es mucho más que una credencial Con mi INE participo alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí para mis amigas para mis amigos para mi familia Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio tramita tu INE infórmate decide y vota tienes hasta el 22 de enero en estas elecciones con mi INE participo INE esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante sola en la ciudad de México vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM aclamada por los ciudadanos sorprendió a México al convertirse en la líder esperada a ella no le tienen que contar los problemas de México porque los ha vivido igual que tú esta es la historia de Xochitl Xochitl fuerte como tú precandidata única mensaje dirigido a los empatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales además fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad para denuncias e información llama al 800-831-7878 y 844-438-7687 Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza Ya no tienes pretexto para tramitar renovar reponer o recoger tu INE porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx Tienes hasta el 20 de enero Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita Recuerda tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados INE Ven, ven, ven a UTNC Transformamos tu futuro con un nuevo rumbo UTNC La mejor opción para tu educación Los títulos en menos de cuatro años Una edición corre caminos Siempre adelante UTNC Conócenos más en www.utnc.edu.mx Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es E-M-N Pasión por Informar 8 de la mañana Con 5 minutos De regreso en este espacio informativo agradeciendo a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo para Lulo y Hervides que nos deja sus buenos días su mensaje de buenos días y también Jesús Pérez que nos saluda desde Luisiana Un abrazo hasta allá para Jesús y familia a todos los que nos escuchen que son de aquí de Piedras Negras pero están en alguna otra parte de la República o que así ellos en realidad son de allá de otra parte de la República de otro estado o en la Unión Americana o en otros países también a los que podamos llegar que nos han llegado saludos hasta de Canadá 8 con 6 minutos y continuando con la información local fíjese que con el fin de apoyar al talento local para que puedan participar en las distintas competencias nacionales e internacionales en el tema del deporte la administración estatal va a implementar un programa de apoyo para todos los deportistas que consiste en unas llamadas super becas ya que el deporte es una de las áreas prioritarias para el gobierno siendo que por medio de estas actividades pues se desarrollan cualidades talentos implementándose algo muy bueno para la formación de los jóvenes Manolo Jiménez detalló que ninguno joven se quedará sin la oportunidad de acudir a torneos que en muchas ocasiones ganan o les ganan su asistencia por medio de competencias previas impulsando el talento y también de los niños ofreciendo todo el apoyo para que representen la entidad tengan las herramientas y tengan la mejor de las participaciones poniendo muy en alto Coahuila si las brigadas no se suspenden la semana pasada contigo de parte de nuestro gobierno va a haber apoyos importantes para los jóvenes deportistas no queremos que ningún joven de Coahuila se quede sin tener la oportunidad de competir en competencias nacionales o internacionales muchas veces lo más difícil ya lo tienen que es el talento por eso con las superbecas para jóvenes deportistas vamos a impulsar el talento de nuestros jóvenes aquí en Coahuila cuentan con nosotros para apoyar ese talento y de igual manera hay muchos equipos también que son muy sobresalientes que tienen la posibilidad de ganar competencias nacionales e internacionales cuentan con nosotros porque estas superbecas también van para los equipos representativos de Coahuila las brigadas de salud para migrantes también continúan por parte de la jurisdicción sanitaria también las atenciones de salud para los indocumentados en los albergues de piedras negras así lo informó Iván Alejandro Moscoso el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno dijo que la llegada de estas personas incrementado y con ello visitan los tres principales albergues para ellos brindar su atención han atendido consultas por infecciones en vías respiratorias sobre todo porque es un grupo que tiene más riesgo por el trayecto a la intemperie principalmente los niños agrego que también se llevan campañas de vacunación se complementan los esquemas o si desconoce su esquema se inicia uno para que esté modificado o actualizado para ellos continuamos con la brigada en el sector de migrantes en los albergues esta semana se tiene proyectado también continuar con esta actividad ya que como ustedes pues bien saben se vio incrementar el número de afluencia de migrantes así mismo algunas casas o algunos albergues que brindan apoyo a este grupo vulnerable también observaron un ligero incremento en el número de personas que estaban ahí pues albergadas entonces esta semana nuevamente estaremos visitando a los tres principales albergues para brindar atención ya sea de consulta general o de algún otro servicio de salud pública que se ocupe ¿cuándo padecen? pues muy acorde a lo que se ve en población general las infecciones de vías respiratorias ellos son un grupo que pues tiene un poquito más de riesgo puesto que vienen de un de un trayecto al interperie y pues obviamente padecen más de este tipo de diagnósticos entonces es lo que hemos visto o lo que se vio por ejemplo la semana pasada un poco más inclinado a la solicitud de de atención de personas que contaban con síntomas de infecciones respiratorias y también platicarle fíjese que la Cruz Roja está teniendo una recolecta de juguetes están haciendo ellos toma de signos vitales o algunas atenciones para que pues a cambio de un juguete esto se lo hacen gratis pero bueno es a cambio de un juguete lleva un juguete y le dan allí toda su atención ellos van a estar recibiéndolos estos juguetes también ahí en su en su instalaciones pero también van a estar en la macroplaza el 9 de diciembre para quienes quieran llevarlo ahí lleven su juguetito le tomen le tomen allí sus signos y pues con esto ya está participando ahí en esta en esta bonita campaña en la línea tenemos a nuestra compañera Cecilia Fuentes que nos tiene información acerca de el hospital general el aumento de consultas por virus por un virus respiratorio que afecta especialmente a niños de hecho hay cuatro niños ahí internados ¿cómo estás Cecilia? buenos días hola Rosana muy bonito día pues así es desgraciadamente las consultas por este virus incisial respiratorio en los niños sobre todo ha ido en aumento este es un tema que preocupa mucho ya que las consultas precisamente por este virus se han incrementado en el hospital general Salvador Chavarría aquí en Piedras Negras y justo en este momento hay cuatro niños con broncoitis internados esta información no la voy a conocer Julio Garibaldi Zapatero él es el director de este hospital y pues dijo que sí están muy preocupados precisamente por este tema ya que no es común ya que en años anteriores pues no se habían experimentado tantas consultas y hospitalizaciones por esta causa entonces un detalle que importante que el mismo director del hospital nos menciona es que no se han presentado temperaturas tan frías tan extremas para que ya se empiecen a presentar estos casos entonces apenas estamos en los primeros días de diciembre y ya desde hace tres semanas atrás se han venido presentando estos virus recordemos que este virus este brote se ha dado ahora en China entonces ya se está empezando a esparcir por estas bajas temperaturas que se han estado presentando que insisto han sido muy leves entonces aquí la recomendación es que se sigan llevando a cabo las medidas siempre la prevención es lo mejor que se puede hacer y más en los pequeños los pequeños son los más vulnerables los adultos mayores de 65 años entonces pues hay que estar muy al pendiente de los síntomas que estas personas presenten pueden ser dificultad para respirar comienzan a presentar de tos traen ahí la flema o roncan al respirar entonces todos estos síntomas deben de ser tratados vamos a escuchar al director del hospital hace tres semanas les hemos ido reportando que se han ido incrementando de forma paulatina y también les había comentado que se tenía conocimiento que en China se había observado este aumento y la OMS había pedido información acerca de este aumento se ha observado que es básicamente en menores de 5 años y en mayores de 65 años que son una parte de la población que no se vacunó y la otra pacientes con comorbilidades que germen es el que se ha estado observando pues en donde lo han podido aislar es el virus sensicial respiratorio ese es un virus que se considera estacional se presenta en las épocas de mayo frío y en invierno este es el que se ha presentado se presenta como bronquiolitis y neumonía en los adultos para nosotros en el hospital hoy tenemos cuatro niños con bronquiolitis lo que no es común incluso en años anteriores no hemos tenido tanta consulta y hospitalización por esta causa entonces debemos seguir con las precauciones el uso de cobrebocas lavarse las manos evitar lugares conglomerados si una persona está enferma que voluntariamente mantenga la islamina pues estar muy atentos a los niños especialmente si se empiezan a tener hay algunos síntomas que son dificultades para respirar la tos flemas inmediatamente que los atiendan en el hospital si es importante que inmediatamente acudan a un médico a una unidad de salud puede ser cualquiera el INSS farmacias etcétera el detalle aquí es que no lo dejen pasar porque luego esto se convierte en algo un tema muy grave y recordemos que desgraciadamente pues incluso una bronquiolitis una neumonía puede causar la muerte de un menor o de un adulto entonces hay las recomendaciones seguirse cuidando cubrebocas y evitar lugares que pues que estén muy aglomerados pues muchas gracias y estaremos al pendiente de las atenciones en el hospital general salvador chavar y especialmente estas por virus respiratorios cuídate mucho tú también excelente día igualmente para ti es muy bonito día son las 8 de la mañana con 16 minutos de aquí nos pasamos a la información de los 5 manantiales y fíjese que rescataron a un hombre inconsciente en el techo de su casa estaba sufrió un desvanecer desvanecimiento jose n de 57 años sufrió un desvanecimiento mientras estaba trabajando en el techo de su vivienda en la colonia magisterio en allende el director de protección civil y bomberos hubo martín subel día canto informó que tiene su domicilio en la calle morelos él estaba en el techo había perdido el conocimiento de manera repentina la persona que lo acompañaba manifestó que lo llevó inmediatamente al seguro social solicitando auxilio luego le realizaron maniobras de rescate con el apoyo de una canastilla del departamento de bomberos al momento de revisarlo presentaba sus signos alterados por lo que fue trasladado al hospital para su debida valoración médica y descartar algún problema de salud mayor el personal del departamento de bomberos se encontraban en el IMSS de Allende al momento del incidente y fue que pudieron prestar su apoyo a estas labores de rescate pues hay que mantenernos muy atentos también de nuestra salud recuerde que también le habíamos platicado que pues había pacientes que son diabéticos y que en este tiempo sobre todo habían ya ido a parar descontrolados al hospital por pues descuidar su salud en más también de la información de los cinco manantiales chocaron al director de protección civil de morelos y se dieron a la fuga el director Raúl Garzatrón fue víctima de este accidente vial ocurrido en la zona centro del municipio él narró cómo sucedieron los hechos donde por fortuna resultó ileso solamente la unidad de mando fue la que sufrió daños materiales en la puerta del copiloto pero vamos a escuchar al director Raúl Garzatrón Pechoca me da un golpe de reversa en el vehículo que yo traigo de manera oficial aquí para como vehículo de mando o unidad de mando ¿sabes qué? pues oye me envías de reversa o sea si hubieras sido una persona lo hubieras atropellado le hubieras ocasionado no sé lesiones muy graves afortunadamente fue una puerta ok pues tú tuviste la culpa ¿qué hacemos? o sea ¿nos arreglamos? o le hablo a seguridad pública no, no, no aquí nos arreglamos ¿cuánto quieres? no, no, no no quiero dinero jamás he sido de ese tipo de situación arreglame la puerta ponmela como la tenía no te estoy pidiendo una puerta nueva te estoy pidiendo que bueno total nos entendemos este pues oye pero yo soy de Morelos me dice ah no pues yo soy de Allende me chocaron en Zaragoza bueno ok pues dale para el taller hablo con el del taller dijo no, sí tráete la troca aquí te la veo te la valoro y ya te digo cuánto es para que se haga cargo la otra persona perfecto vámonos ahí venimos en el trayecto de Zaragoza a Morelos el taller está para el lado del ejido Los Álamos por esa carretera por la José Fuertes de Domínguez llego en el semáforo volteo ya a la derecha y el amigo que venía detrás se da la huida comienzo a seguirlo con sirenas torretas todo prendido en las calles en las bocacalles ocasionando un gran riesgo para la gente que va transitando ese ahí narra los hechos el director de protección civil y en más accidentes también que se han dado ahí en la región de Los Cinco Manantiales en los accidentes que son provocados por animales ya localizaron a uno de los propietarios pero no se quiere hacer cargo de la responsabilidad tras las investigaciones el propietario responsable de las más de 20 vacas que andaban sueltas en la vía federal no quiso hacerse daño de hecho negó que fueran de su ganado caramba 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 y después de todo esto tristemente me doy cuenta que el dueño a pesar de que es identificado porque el demás ganado se lo resguardamos y lo pusimos en lugares diferentes para poder evitar que anden en la carretera se hace fuera de su responsabilidad dice no pues el toro como no trae marca como no trae este el fierro cuando es mío hey ese toro andaba con tus otras vacas no me digas que no es tuyo o sea seamos conscientes seamos responsables ya le desgraciaste el vehículo a una persona afortunadamente salió bien librado en cuestión física no salió lesionado pero pudiste haber matado a alguien por no tener la precaución y el cuidado de asegurarte que tu ganado se encuentra en un terreno que está óptimamente adecuado para ello para que no se salgan hacia la orilla de la carretera es carretera federal amigo es un libramiento que evita entrar a los municipios de Nava Morelos y Allende la velocidad mínima que se conduce ahí es de 90 kilómetros van arriba de 90 kilómetros por hora hasta 100 120 kilómetros en esos trayectos se te atraviesa un semoviente que no hay luces que no lo ves que es de noche que te das cuenta hasta que estás encima de él pues no se vale pues es el llamado de las autoridades ahí en la región de los cinco manantiales para evitar accidentes cuidar sus animales 8 de la mañana con 21 minutos hora de irnos a un corte comercial pero antes saludo con mucho gusto a Sonia González que nos deja los buenos días ahí en la caja de comentarios en la transmisión en vivo no la habíamos visto por acá bienvenida Sonia y gracias por acompañarnos esta mañana vamos al corte y de regreso ya para darle la nota final centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son el gobierno del estado de Coahuila invita a todas las familias al encendido de Villa Magia Coahuila los esperamos en piedras negras en la gran plaza este sábado 2 de diciembre a las 9 de la noche no faltes habrán grandes sorpresas gobierno municipal de piedras negras gobierno de Coahuila ven, 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 ven a UTNC transformamos tu futuro con un nuevo rumbo UTNC la mejor opción para tu educación más práctica que teoría una intención corre caminos siempre adelante UTNC conócenos más en www.utnc.edu.mx que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar pues ya fue para finalizar fíjese que le voy a contar una nota pues de carácter internacional y aunque es una nota que se ha vuelto viral pues se me hace interesante compartirla con usted sobre todo pues ahorita que a veces estamos batallando con las alergias con la gripe a veces ahí con algunas pues molestias toser estornudar y todo todo lo que trae síntomas un un resfriado hubo un caso en el que un joven se desgarró la tráquea por contener un estornudo esto ocurrió en Reino Unido y fíjese que lo vemos a lo mejor muy lejano pero pues cuidado porque sí puede pasar en antecedente tenía de alergias él sufrió un desgarro traqueal luego de intentar contener un estornudo es el primer caso que se documenta de tal lesión según el British Medical Journal la supresión del reflejo del estornudo al cerrar la nariz y la boca provoca que el aire a presión escape hacia el tejido del cuello y el pecho desgarrando el tejido de la traquea estas lesiones son raras y suelen detectarse cuando los pacientes sufren síntomas de dificultad respiratoria en este caso la presión en las vías respiratorias se dispara hasta 20 veces por encima de lo normal debido al impacto de contener el estornudo al no soportar el dolor del cuello el joven fue que lo trasladaron a un hospital donde los estudios escáneres revelaron el desgarro en su traquea aunque estos lesiones pueden causar problemas respiratorios que pueden llegar a ser potencialmente mortales y son comunes las infecciones graves afortunadamente y corrió con suerte que su caso no fue tan grave solamente se le dio tratamiento en base a paracetamol y codeína los médicos advirtieron que no debes sofocar los estornudos no se deben aguantar los estornudos ya que pueden provocar numerosas complicaciones una de ellas pues es esta lesión la otra la perforación de la membrana timpánica e incluso la rotura de una neurisma cerebral esta es la información que me parece muy interesante porque normalmente lo hacemos nosotros también de a veces estar en público y decir no quiero a lo mejor ahí perturbar la tranquilidad de otro o como cuando andábamos con la crisis sanitaria con la pandemia que no queríamos estornudar porque luego la gente iba a pensar que estábamos enfermos y contenemos los estornudos y es muy muy malo esto es una de las cosas que puede pasarle la otra tan grave también que es que se rompa un aneurisma entonces pues es una nota que digo muy interesante viral para que esté en el conocimiento a nuestro 8 de la mañana con 26 minutos pues ya me despido y le agradezco que se haya quedado conmigo esta mañana con las noticias de GMN toda la información la puede encontrar en nuestra página de Facebook GMN Espacio Noticias en la tarde a las 7 hay más información con Julio Fernández que tenga un bendecido jueves centro de mensajes y whatsapp 8781 22 54 28 números en cabina 795 4614 795 1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila 104.3 FM 95.9 FM Globo